A partir de esta ecuación vamos a hallar el valor de x. En esta ecuación vemos fracciones, fracciones, fracciones. Al 5 le falta su fracción, ¿no? Entonces aquí debajo vamos a colocar un 1, porque todos los números tienen un 1 debajo. Listo. Para resolver esta expresión, primero vamos a calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores, es decir, de los números que aparecen debajo. Del 2, del 3, del 2 y del 1. Vamos a sacarle su mínimo común múltiplo. A ver, por acá hay un 2, allá tiene mitad, entonces empezamos con la mitad. Mitad de 2 es 1, mitad de 3 no tiene, así que sigue siendo 3. Mitad de 2 es 1, el 1 ya está como 1, ¿no? Nuestro objetivo es que todo quede como 1. Ahora tercia. El 1 ya quedó 1, tercia de 3 es 1, este 1 ya quedó, ya quedó. Listo. Ahora, multiplicamos. 2 por 3 sería 6. Entonces el mínimo común múltiplo vale 6. Ahora, ¿qué hacemos con este 6? Este 6 vamos a dividir entre los que están debajo y vamos a multiplicar a los que están arriba. Ejemplo. 6 entre 2, ¿cuánto es? 3. Entonces ese 3 va a multiplicar al que está arriba. Así. Listo. Menos. Ahora, 6 entre 3. Sale 2. Y colocamos entre paréntesis el número que está arriba. Igual. De nuevo. 6 entre 2. Sale 3. Colocamos el 3 y entre paréntesis lo que estaba arriba. Ya está. Más. 6 entre 1. 6 y por 5, 30. Desaparecieron las fracciones. Ahora solamente desarrollamos esto. A ver. 3 viene a multiplicar a los que están adentro del paréntesis. 3 por x. 3x. Más. 3 por 3. 9. Ahora este menos 2 va a entrar con todo y su signo a multiplicar a los que están adentro. Menos 2 por x sería menos 2x. Menos 2 por menos 2. Ley de signos. Menos 2 por menos 2 sería más 4. Más porque menos por menos es más. 2 por 2 es 4. Acá. 3 por x. 3x. Menos 3 por 5. 15. Más. Y el 30 que estaba solito, ¿no? Ya está. Han pasado a multiplicar los números, ¿no? Y ya desaparecieron los paréntesis. A ver. Vamos desarrollando. A ver. Este 3x se puede restar con este de acá, ¿no? 3x menos 2x sale. X nada más. Listo. Más 9. Más 4. Sería más 13. Listo. Igual. 3x no tiene con quién sumarse y restarse. Porque nadie tiene x. Entonces se baja nada más. Menos 15 más 30. ¿Cuánto será menos 15 más 30? Sería más fácil verlo 30 menos 15, ¿no? Y sale 15. Ya está. 30 menos 15. 15. La otra forma de verlo es allá. Tienen signos diferentes. Restamos. La diferencia entre 30 y 15 es 15. Y se coloca el signo del mayor. Y como 30 es el mayor, se coloca su más. Sale igual, ¿ve? Bien, sigamos resolviendo acá. A ver. X acá. Este más 3x se pasa por el otro lado y cambia de signo y se convierte en menos 3x. 15 se queda acá. Por eso no cambia de signo. Más 13 se va para el otro lado. Y cambia de signo por eso. Es decir, acá he colocado los que tienen x y acá los que no tienen x. ¿De acuerdo? Ahora, aquí al costadito hay un 1, ¿no? 1x menos 3x sería menos 2x, ¿no? ¿Por qué? Porque son signos diferentes. Signos diferentes se restan. La diferencia entre 3 y 1 es 2x. Y se coloca el signo del mayor. Y como el mayor es 3, se coloca su signo menos. Ya está. Igual. 15 menos 13 es 2. Colocamos el número 2. El menos 2 está multiplicando al x. Con todo y su signo se va a dividir. Acá. Se va debajo. Este menos puede estar aquí abajo, puede estar arriba, puede estar al medio. A ver, lo colocamos al medio. 2 entre 2. 1. Entonces hemos obtenido la respuesta. X vale 1. Menos 1. Quiero decir x vale menos 1.